El Senado de la República aprobó por unanimidad menos 101 votos a favor el nombramiento de Genaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. En sesión, los senadores ratificaron el dictamen que previamente aprobaron en ese sentido las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación. En tribuna, la senadora, priista, Beatriz Paredes Rangel, destacó la honestidad intelectual del periodista y ahora funcionario público y lo instó a impulsar desde el Estado una comunicación que nos permita, pese a nuestras diferencias, sentirnos orgullosos de nuestra patria. Corte da primer revesa. AML no podrá bajar salarios a funcionarios asimismo, el legislador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció la honradez intelectual e independencia de Villamil, pues se trata de un hombre que sabe cumplir, me consta su esfuerzo, valentía e inteligencia. Vamos a hacer un buen nombramiento, aseguró. También a favor del nombramiento hablaron Noe Castañón, de Movimiento Ciudadano, y el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Miguel Ángel Mancera, quienes coincidieron en la aprobada integridad de Villamil. Toma de protesta luego de la votación unánime de 101 votos, se llamó a la hora funcionario al pleno para la toma de protesta formal que corrió a cargo del senador Martí Bates Guadarrama, presidente de la mesa directiva. Desde la tribuna, Bates Guadarrama reiteró su convicción de que Villamil Rodríguez conoce la problemática de los medios públicos, y que se ha conducido con ética, honradez intelectual y profesionalismo en su actividad pública. Inegi presenta controversia por reducción. A presupuesto es una persona que tiene un amplio compromiso con la libertad de expresión y las mejores causas de México, a quien le deseo, a nombre del Senado, el mayor de los éxitos en su encargo, puntualizó. Luego de la toma de protesta, Villamil Rodríguez saludó prácticamente a todos los senadores presentes en el pleno, incluso se tomó fotografías con varios de ellos, incluyendo los legisladores del partido Acción Nacional, PAN, quienes posaron en grupo.